Bien, conversamos con Ambioris Burgos desde el plen municipal Andrés Hílcoli de San José de Villa en su ciudad natal de Nagua. Ambioris, primeramente saludo. Saludo, ¿cómo tú estás, hermano? Después de que te vimos ahí tirar un bullpen excelente con bateadores y se vio un Ambioris Burgos en forma, ¿debido a qué esas preparaciones físicas que tú estás exhibiendo en este momento? No, hermano, como tú ves, estoy emperado en el play ahora mismo. Tengo a nivel de dos meses practicando fuerte porque tenía una marre por ahí y gracias a Dios todo salió bien. No te quiero dar una declaración específicamente, pero voy fuera del país ya que Dios quiere el sábado. O sea, ¿Allá en Ambioris Burgos tiene contrato? Sí, ya tengo contrato. Voy para Venezuela, ya firmé con los tiros de Aragua. Tengo 10 días atrasados, me están esperando y ya gracias a Dios, específicamente ayer me ficharon el pasaporte. Ya te he avisado para irme y nada, esperando el sábado para irme, que me están esperando, que necesito un cerrado de allá y tengo que ir. O sea, que tú estás diciendo ahora mismo, en estos momentos, en estos precisos instantes, que tú tienes un contrato para jugar en la Liga Invernal de Venezuela. En la Liga Invernal de Venezuela, como tiros de Aragua. Ya firmé gracias a Dios y todo. Ayer me di en la visa y el sábado parto hacia Venezuela. Aproximadamente, ¿qué tiempo tenía Ambioris Burgos desempleado? Más o menos, dos años y medio, dos años y medio de tener desempleado. Como todos sabemos, Ambioris Burgos, un ex lanzador de grandes ligas, con los Reales de Kansas City y con los MEC de Nueva York. Muchos amigos, desde que Ambioris llegó a la Gran Carpa, todos detrás de él. Y ya como tú dices que tiene un buen tiempo ese empleado, ¿tienes tú esos amigos todavía? Oye, te lo voy a repetir, te lo dije en tiempo atrás. En una entrevista que tuvimos tú y yo, te lo voy a decir de nuevo. Ellos no hay amigos. Amigos de mi mamá, mi papá. Y un poquito mis hermanos. Uno que le dicen Joan Burlo, que ese, como mi hijo ese, mi amigo ese. Y mi mamá y mi papá. Pero un tiempo atrás, tenía amistad. Y ahora tengo amistad. Yo nunca he tenido amigos. Ellos no existen amigos. El que día que tiene amigos, no le creas que ellos no hay amigos. O sea, que lo que andaban, según tú estabas diciendo, la interpretación tuya es que estaban detrás de tu dinero. Ya, ellos no hay amigos. Decían, vamos allí, vamos a vacilar. ¿Con quién? Vámonos con fulano. Vámonos con Ambioris. Que Ambioris puede hacer también, puede hacer otro. Yo hace tiempo le decía, oye, yo no tengo amigos. Ellos no hay amigos. Todo el tiempo lo digo y lo sigo reteniendo. Amigos míos de Dios, mi mamá, mi papá y mi hermano Joan. Pero ellos no hay amigos. Amigos no existen. La prensa nacional y la prensa internacional saben de unos errores que Ambioris cometió en el pasado. ¿Reconoces tú que en esos momentos tenías tú que encontrar alguno de esos que se decían ser tu amigo para un consejo? ¿O tú encontraste alguien que te aconsejara? Yo encontré muchas personas que me aconsejaron. Pero lo que pasa con respecto a eso es que no es que te aconsejen. Es la madurez y la falta. Yo con 20 años, grande liga, no sé lo que estoy haciendo. Me veo enmediatamente ganando 500 mil dólares por año. No sé lo que hago. Pero nada, es como dice Irrefan. Lo que el diablo te quita, Dios te lo da. Pero con una sola condición. Con fe. Y eso es lo que pasa conmigo. Lo que el diablo me quitó, Dios me lo daba para atrás. Y tú lo puedes ver como esta semana. Me voy ya desde el santo domingo y sábado. Ya conseguí trabajo. Pero como, confío a Dios y mi trabajo. Y siempre la cabeza en la vida. Ahora mismo, el mundo se está enterando de que tu juventud, tu falta de experiencia, te afectó. Y al junto del dinero que conseguiste, te afectó en cuanto a esos errores que tú cometiste en el pasado. Son errores, ¿cómo te explico? Errores que los reconozco, los admito. Y ya pagué por ellos. Todos seres humanos cometen un error. El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Y es como te digo. Yo le doy gracias a los amigos míos que confiaron en mí. Y a los que no confiaron en mí, que decía Ambioris Burgos, no fue. Porque ellos, lo que no confiaron en mí fue lo que me motivaron a que yo siguiera en él. Ya gracias a Dios, hoy en día tengo trabajo. Y gracias a mis amigos y a los que no confiaron en mí, que por ello conseguí trabajo. Porque me motive más. Para dejarles saber que todavía Ambioris Burgos existe y va para adelante. ¿Por qué tú dices que ellos te motivaron para que hoy en día Ambioris Burgos ya tenga empleo? Porque cuando tú vienes aquí al play y dicen, Solano, estás desbaratado, ya mira, ya no tira nada. Y yo, coño, ¿por qué dices eso de mí? Si yo daba cinco vueltas, déjame dar diez para demostrarle que estoy bien. Y eso me motiva, que me motiva que hablen más de mí. Porque yo digo, no, yo tengo que ser quien yo era antes. Yo quiero seguir siendo Ambioris Burgos, ¿entiendes? Y trabajo más. Y mira lo que está pasando ahora mismo y progreso que ha tenido. Y mira, ya estoy empleado. Lo que decían, no, Ambioris Burgos no. Yo sí. Mira, son las diez de la mañana, yo te metí en un play. ¿Quién cree eso de mí? Yo me levanto a las cuatro de la tarde. ¿Entiendes? Eso es progreso, motivo y trabajo. Vimos a un Ambioris Burgos, después de haber terminado su sesión de bullpen, dar una clínica a varios jóvenes. ¿Hacía eso Ambioris Burgos en el pasado con estos jovencitos que están buscando talento, buscando firma? No lo hacía. Por eso lo estoy haciendo con ellos ahora, para que si uno de ellos llega algún día a firmar algún contrato, que como yo lo vi, lo que vi en ellos mal, que cuando yo vea algo mal a otra persona, que se lo digan. Que si se lo dicen a esa persona, a esa persona, cuando vea algo mal a otra persona, se lo van a decir. Así todo el mundo va mucho para adelante. Porque si yo estoy bien, ellos van a estar bien. Eso sí. ¿Entiendes? Yo estoy bien, yo aquí con dos pelotas de play, yo se las dejo. Pero si estoy mal, vendo siempre los tres cincuanta, van a tener que darme lo de ellos. ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando ahora mismo. Ahí detrás de ti estamos viendo muchos jóvenes, niños. Entre ellos también está el conocido Felipe Césped de Salao. Y de este lado, a tu derecha, a tu izquierda, más jóvenes. Posiblemente uno de ellos llegue a ser lo que fue Ambiorisburgo y lo que es Ambiorisburgo. No, uno de ellos no. Hay varios. Si siguen quien como yo lo vi hoy, van a ser muchos. Y yo creo que ellos les aconsejo, que yo les di ahorita, y cuando ellos lleguen a los otros para que se motiven, y lleguemos todos, porque estamos todos bien, aquí va a estar a todo el mundo bien. El pueblo de Nagua, en ocasiones te ha dado la espalda, pero en estos momentos, ¿qué quiere Ambiorisburgo de su natal ciudad Nagua? Como te explico, no, como te dije ahorita, que gracias a los amigos míos que confiaron en mí, y a los que no confiaron en mí, que por ellos yo estoy ahora en donde estoy. Gracias a ver con trabajo, ya hay que un pasapuente sellado, los que decían que yo no volvía. Aquí me tienen, ya estoy avisado, me voy. Y esos son los motivos que dicen que yo no, yo sí, porque yo confío en mí. ¿Entiendes? Yo no tengo que decirle que Nagua estoy, y esto no, yo soy yo. Nagua no está aquí a mí, ahora no hay play, soy yo, que todo eso no me fue, ¿entiendes? Supimos de fuente extraoficial, de que hasta un culto hay en tu residencia, antes de partir hacia Venezuela. Esta noche tenemos un culto en la casa, muchachos, por cierto, el que quiere ir a la casa puede ir, es un brinde bien cómodo allá. Y nada, eso siempre yo lo he hecho en mi casa, lo he hecho ya un par de veces, y esta noche tenemos uno allá, el que quiera puede ir, en la puerta de vista puede ir. Ya por último, un mensaje de Ambioris Burgos, en estos tiempos navideños, como sabemos que mucha tragedia lamentable, un mensaje con tu experiencia que tú tienes de estos tiempos, para todos estos jóvenes que están a tu lado, y quienes verán esta entrevista a través de Naguanlosdeportes.com y Prensa Libre en Agua. Especialmente este consejo va para todos los muchachos, lo quiero decir. En la calle no hay nada, bueno, en la calle lo que hay es gastadera de dinero, y esto es un mes de diciembre caliente. Firmen su contrato, y después que firmen su contrato, vuelvanse locos, que no cojan calles, muchachos. Gracias, mi hermano. Gracias a ti, Ambioris. Gracias, mi hermano. Te van a tirar pegada porque el aire es para afuera, te fuiste de boca, concha. ¿Tú no viste ahí? Que le tiré el aire, después tiré la reta afuera. Y después te dice, ven, batte ahora de la puza para el otro sitio. Mira que si te tiras de batrón. Ya bloqueo el cambio, la tiración. Si tú te paras, para botear, por la casilla. Si tú te paras, para botear. ¿Qué fue el hombre? ¿Qué fue el hombre? ¿Qué fue el hombre? Este venía, mira, a matar la reta. Mira lo que dice, mira. Digo, yo no batía a cambio. Ahí le tiró 10 cambios hasta que me le dé. Lo pelotón que fue chubligado porque no sabía que cambia. La reta yo sé que me la va a matar. No le coja miedo al lanzamiento. Dírate que te tire rompiente y quédate ahí. Que la bola te dé ahí, escúpeselo ahí. Ven ahora, ven. Cuando vean que tú hagas esto así, no es más. Coño, tipo guapo, espera. Tú le hagas la boca, la mata. Le cogiste miedo. Le tiran pegado. Te jodiste ahí miedo. Pegado y para afuera y ya. Eso es todo. Tienes que tratar de correr y es un chino. Yo voy a ver que tú vas a ser pelotero porque tú tienes fin de eso. Pero eso, no me es eso ahí. Es chino. Ya la, que no me van a tirar más nada. Ya. La, tiramos un chico padre y siquiera ahí. Gracias.